Una preocupante situación afecta al pueblito artesanal de Osorno, donde actualmente se puede apreciar que cerca de la mitad de los 43 locales permanecen cerrados habitualmente. Un panorama que inquieta a sus locatarios y genera confusión entre quienes visitan el recinto ubicado en avenida Maquina con Freire, en el centro de la ciudad. Gracias por ver el video.